Hola, bienvenidos a Compra Hecho en Medellín, un espacio de la alcaldía de nuestra ciudad dedicado a Compra Hecho en Medellín, una plataforma que les da visibilidad a todos los emprendedores de nuestra ciudad, bien para vender sus productos, para recibir formación, para hacer la vitrina de sus emprendimientos, de esos productos que tienen esa etiqueta que nos llena de emoción cuando vamos a decidir una compra o cuando vamos a presumir de ellos, en esa etiqueta se lee Hecho en Medellín, hoy me acompaña y me emociona muchísimo compartir este set con el secretario de Desarrollo Económico de nuestra ciudad, Alejandro Arias y con la gestora social Diana Osorio, bienvenidos. Muchas gracias Beatriz y al secretario. Alejandro, encantada de compartir este set contigo, que es el primero de varios días y de varios programas que vamos a estar dirigiéndonos a la audiencia de Telemedellín. Yo me siento feliz de estar hoy en este programa, que nos llena de mucho orgullo, porque Medellín está lleno de talentos, hay una gente que tiene una imaginación sin límite, llena de innovación, que nos hacen quedar muy bien, y Compra Hecho en Medellín es eso, la oportunidad de que podamos conectar esa oferta y esa demanda de todos los emprendedores de la ciudad, y sobre todo pues encantada de compartir este set contigo y con Diana, la gestora social. Diana, tú tienes en el alma ese espíritu de la compra local, de la compra Hecho en Medellín, y mucho antes inclusive de tomar posesión del cargo el primero de enero de este año. Sí, nosotros arrancamos esta campaña hace ya un añito largo, cuando Daniel fue electo, y la verdad es difícil no enamorarse de todos los emprendimientos, de toda la creatividad, la innovación, el arte y el amor que todos los empresarios, todos los emprendedores ponen en cada producto que está en una vitrina, que está en un estuche listo para ser adquirido, para un ser amado, para un detalle especial, entonces en esta época, cómo no resaltar ese talento, cómo quedarnos quietos ante la posibilidad de apoyarlos y de que puedan ser reconocidos a través de una compra a un empresario de Medellín. Eso me encanta, secretario y gestora, y yo en nombre de muchos emprendedores les quiero dar las gracias, porque ustedes hacen posible esa visibilidad para ellos, ese interés suyo por apoyarlos, por respaldarlos, por preguntar siempre qué dice en la etiqueta y por creer en esos procesos de ciudad, que de eso es lo que se trata, secretario. Además usted, a propósito de su secretaría, usted ahí los respalda muchísimo con proyectos como Épica, por ejemplo. Es que detrás de cada emprendimiento hay sueños, hay ilusiones, hay muchas historias, y cómo van a enamorarse de todas esas oportunidades que vemos en estos emprendimientos que tienen todos estos jóvenes, todas estas mujeres y hombres que todo el tiempo nos enamoran de la ciudad. Claro que sí. Gestora, y enamorarse de la ciudad, usted lo logró además con un enamorado de nuestra ciudad como J Balvin, que se diera ese segmento de la canción blanco para que todos nos conectáramos y cuando vemos ese promo nos emocionamos muchísimo. Sí, fue obviamente un trabajo de equipo, pero no me canso de agradecerle y de sentirme conmovida por este apoyo a los emprendedores, a los empresarios, a nuestra ciudad, porque sabemos que él ama profundamente a Medellín y bueno, estamos felices de que esto le pudo dar más fuerza y más visibilidad a la campaña. Qué bueno, gestora, yo le quiero agradecer su presencia y me emociona muchísimo contar aquí con su compañía en este primer segmento, para que compartamos con el primer emprendedor, que yo estoy segura de que usted va a estar encantado de conocer el trabajo de Crunchies y de ver hecho realidad, eso que usted se trazó como meta desde que comenzó este proyecto y es compra hecho en Medellín y encontrar a emprendedores como Crunchies en la plataforma. Bueno, yo no conozco a Crunchies, pero sí estoy ansiosa porque es súper innovador, por eso yo hablo de la creatividad paisa, de esa innovación que nos caracteriza y cómo no enamorarse y bueno, estoy acá ansiosa para mirar de qué se trata Crunchies. Alejandro, bienvenido a Compra Hecho en Medellín y hablemos por favor de este emprendimiento y de estas bellezas de cubiertos que yo tengo sobre la mesa, que tienen algo muy especial. Bueno, muchas gracias Beatriz por la invitación, Crunchies es un emprendimiento que busca reducir el uso del plástico en la industria de alimentos, promoviendo precisamente el uso e implementación de los cubiertos comestibles. Y cómo nació esta iniciativa Alejandro, además que estéticamente se ve muy atractiva, provoca y como digo yo, como que cautiva los sentidos inmediatamente, porque yo desde aquí tengo el tapabocas, pero estoy sintiendo el olor. Sí, la iniciativa surge tratando de ayudar precisamente el medio ambiente, queriendo dejar una huella positiva en nuestro planeta y por eso precisamente quisimos desarrollar algo que fuera bien chévere para nuestro mercado. Claro que sí, se sintoniza mucho con su estilo de vida gestora de no usar tanto plástico, de consumir menos carne, como un estilo de vida que tiende mucho a lo sostenible. Pues tratando, tratando porque no digamos que hay una, no hay una sola solución, hay muchas pequeñas soluciones, muchos granitos de arena que cada persona puede hacer y bueno, al menos yo elegí dejar de comer carne, ser consciente del uso de plásticos y obviamente esto le pega directamente al planeta y yo creo que es el motor de muchos de los emprendedores, mirar cómo podemos tener un mejor planeta y ayudar al cambio climático. Y ese es también tu interés Alejandro, una vez nos presentas este producto, porque uno dice, bueno a lo mejor fue como una manera de cautivar los sentidos y encarretarnos y decirnos es que es un cubierto comestible y uno inmediatamente dice, ¿cómo? Yo lo quiero probar. Pero detrás está todo ese interés de promover también una conciencia de menos uso de plástico. Sí, precisamente a eso le estamos apuntando, buscando generar una transformación en la sociedad y sus hábitos de consumo. Sí, y tiene además un detalle muy especial, gestora el trabajo de Alejandro y el emprendimiento de Alejandro y es que es uno de los ganadores de Capital Semilla. ¿Cómo es hacer parte de este proyecto Alejandro y lograr ese respaldo y que se crea en un proyecto? Porque cuando te dicen eres ganador de Capital Semilla es porque este proyecto cumplió una cantidad de procesos, entre ellos me imagino que uno de los atributos principales es la innovación. Así es Beatriz, Capital Semilla ha sido una vitrina importante para Crunchies. Iniciamos pues con un proceso donde estábamos inicialmente unos 970 emprendimientos, luego de esa primera etapa pasamos a hacer 300 y posteriormente pues finalizamos 50, que fueron los 50 emprendimientos ganadores, buscando precisamente eso, innovación, nuevas tecnologías y diferentes formas de hacer las cosas. Pues yo ya quiero compartir con algunos de mis cercanos este regalo y llevarlo a la casa para sorprender. Sí, estoy ansiosa y sabes para qué es muy bueno también esto, para territorios, por ejemplo como el Chocó o San Andrés que tienen problemas de basuras con el uso de plásticos de un solo uso, entonces este tipo de soluciones es perfecto para ellos porque no tienen que quemar y no tienen que sacar la basura para que otras ciudades la reciclen y ahí nos evitamos todo, toda la huella de carbono que generaría el combustible de vuelta, entonces... Maravilloso. Sí, sería muy bueno poderlo compartir con otros territorios, ojalá. Inclusive que muchos de las cadenas hoteleras se conectaran también con este tipo de detalles y reducir pronto el consumo de agua a la hora de lavar tantos cubiertos o el consumo de plásticos. ¿Esto es pensado Alejandro para consumir qué tipo de alimentos? Pues inicialmente iniciamos con lanzando al mercado cucharas comestibles, son cucharas elaboradas de galleta, entonces digamos que por su uso estamos enfocados primero en heladerías y reposterías, luego estaremos trabajando en otro tipo de elementos y de materiales para elaborar los cubiertos que podamos llegar a lo que tú decías, centros de convenciones, hoteles, distribuidores y restaurantes que no sean de pronto para consumo de alimentos dulces, sino que tenga también la posibilidad de tener el producto algo salado. ¿Cómo le parece gestora el antojo? Entonces uno busca un postre o un helado, esas dos palabras que acaba de mencionar Alejandro, y uno sabe que ya se puede comer hasta la cuchara, o sea que el antojo es total. No, me encanta y es algo muy importante para decirle a la gente y es, a veces los precios son, no sé cómo, qué precios estás manejando comparado con plásticos de un solo uso, pero hay un precio que no está incluido en los productos de un solo uso y es precisamente el impacto ecológico, la combustión, no sabemos cuál fue el talento humano y en qué condiciones fue utilizado para brindar este producto final, y cuánto combustible y otros elementos, digamos químicos, no tan amigables con el medio ambiente, fueron usados para la elaboración del producto. Entonces hay un precio ambiental, social, que no está incluido en los productos que compramos y que apoyamos cuando tienen un impacto así. Sí, importantísimo entonces que nuestros televidentes reciban ese mensaje y entiendan ese otro precio que no se ve en la etiqueta, se ve el hecho en Medellín, pero no se ve otro precio y ese significaba, Alejandro, gracias por acompañarnos y gracias por generar estos emprendimientos tan atractivos y tan llenos de innovación. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y espero que Crunchy se esté dando de qué hablar muy bien y haciendo quedar muy bien a Medellín y a todo Colombia. Ya está dando de qué hablar, y saborear, felicidades por ese capital semilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gestora, es que entrar a la plataforma que la vamos a ver a continuación en algunas imágenes es un deleite de todas las personas que han creído en esta plataforma y en la visibilidad que les promete y que se presenta y además de las ventas, porque es que uno ya puede comprar, uno encuentra el producto, le cuento que yo me antojé de muchas plantas de Avivi, por ejemplo, y de varias prendas de Inspirato. Que son muy lindas y también para las compras locales, apoyar las ferias, estar muy pendientes en redes sociales, que nosotros también vamos a estar compartiendo, las ferias donde se apoyan los emprendedores y al mercado local, eso también hay que estar pendiente para que las visitemos y esta semanita que es crítica porque somos muchos los que dejamos las cosas. Última hora. Para última hora, muy importante que podamos visitar estas ferias para adquirirnos los productos. Gestora, gracias por acompañarnos, pero especialmente gracias por creer en estas iniciativas y por generar proyectos como Compra Hecho en Medellín. No, con todo el amor, nuestro deber moral al llegar a este cargo es con todas las personas de la ciudad y creo que es su derecho y nosotros estamos tratando de hacer cumplir ese derecho. Un compromiso, creer en ustedes, creer en su trabajo, en sus propósitos, en sus emprendimientos. Compra Hecho en Medellín, de ida y vuelta, ustedes producen, nosotros compramos, todos creemos. Vamos a un breve corte, ya regresamos. Estás viendo Especiales Telemedellín. Gracias por continuar con nosotros. Qué rico comenzar este programa Compra Hecho en Medellín con la presencia de la gestora social y con emprendimientos como el de Alejandro y Crunchies. Sí, esos cubiertos comestibles que ustedes acaban de ver y que nos dejan a todos antojados. Y si hablamos de antojos, Alejandro, esto no se detiene. Qué manera de comenzar este programa para todos nuestros televidentes. Ahora nos acompaña María Camila Restrepo de María Repostre. Pues yo ya le dije a ella que el arroz con leche de chocolate me lo como ahora con la cuchara de Crunchies. Pero bueno, María, bienvenida a Compra Hecho en Medellín, donde el talento local nosotros lo queremos presentar a toda la ciudadanía para incentivar esa compra local. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Qué rico estar acá con ustedes mostrándoles esta nueva propuesta para que puedan regalar en estas fechas especiales algo dulce. María Camila, hablemos de dónde esta iniciativa, no solo de proponer algo tan innovador como un arroz con leche de chocolate, sino también que te dediques a los postres. Este se llama el flan de la abuela. ¿Viene de alguna inspiración familiar dedicarte a este tipo de emprendimiento? Claro que sí. Precisamente cuando estaba chiquita me le metí a la cocina a mi abuela que me enseñara sus recetas de los postres. Y ahora en pandemia quise idearme algo para poder vender y yo dije qué bueno retomar estas recetas y darles como otro nivel para que la gente pueda disfrutar en sus casas y también regalar, que esa es como la intención principal de estas cajitas. O sea, tu abuela fue la fuente de inspiración. Sí, mi abuelita Olga le dedicó estos postres, ella fue mi inspiración. María, ya acabas de decir algo que a mí me resulta muy, muy atractivo con ustedes los emprendedores y es que no se quedan quietos. Y cuando todos estamos en shock o estamos diciendo esperemos un poquito, calma, no, ustedes en pandemia dicen no, vamos para adelante, este emprendimiento se puede. Es como un ímpetu, como una pasión que los impulsa y no los detiene. Sí, total, es que les cuento, mi empresa es una empresa de catering, hago todo lo que es comida para eventos y como han estado tan restringidos, precisamente por eso no nos podemos quedar quietos y esta fue la inspiración para el negocio de pandemia. Bueno, y tu negocio también está muy enfocado al catering, a poder atender esos eventos empresariales, eventos familiares. Y ahora por la pandemia, sin duda, pues hay como una pérdida, digamos, de esas ventas en los productos. Pero cómo tuviste la capacidad de reinventarte, de seguir avanzando, incluso un mensaje para todas esas personas que muchas veces encuentran un no, no se puede, de personas muy cercanas. Pues el mensaje es decirles sí, sí se puede, tenemos la capacidad de salir adelante. Y sobre todo en estos momentos en donde, por el contrario, hay que buscar buenas oportunidades. Sí, totalmente, no nos podemos quedar quietos, yo sé que es muy abrumador, sé que, por ejemplo, con mi negocio fue un bajón total, pero había que seguir buscando la manera de salir adelante, porque de eso se trata, de no quedarnos quietos y poder seguir generando ingresos, seguir generando empleo para poder avanzar, porque si no, nos quedamos ahí estancados. Hablemos de estos productos y de cómo aplicar nuevos ingredientes y esta innovación, porque si tú estás mirando y dices, ay, de pronto a mí no me gusta el chocolate, entonces no me llevo este arroz con leche. Pero si pasas al otro envase de arroz con leche y dice arroz con leche y licor de naranja, uno dice, yo quiero probar esa combinación, ¿a qué sabe? Sí, la verdad quise inspirarme como en estos sabores, romper el paradigma de lo tradicional, pero conservando la tradición de los sabores de las abuelas. Entonces hay para todos los gustos. Digamos, para los que son más osados, pueden comerse el arroz con leche y licor de naranja, los que son más golosos, el arroz con leche de chocolate, y los más tradicionales, el flan de la abuela, que definitivamente se nunca falla. Bueno, María Camila, yo sé que a través de compra hecha en Medellín, la gente puede consumir tus productos, pero ¿cómo podemos invitar a quienes nos ven hoy a través de Telemedellín a que visiten tus redes sociales, a que de pronto hagan parte de sus negocios empresariales, catering? Bien, invítalos a que visiten tu página web y redes sociales. Bueno, los invito a que visiten mi perfil de Instagram, es arroba maria repostre, también estamos así en Facebook, por el momento no tenemos página web, pero pueden visitarnos por las redes sociales y con muchísimo gusto yo personalmente los voy a atender. Y si quieren hacer una compra fácilmente, si ya están en su casa, se antojaron y dicen, pero María Camila está allá, yo quiero comprar, quiero hacer ya un pedido, entran a comprahechoenmedellín.com, buscan el segmento de alimentos, el catálogo de alimentos, y ahí se pueden antojar, y si quieren hacer un regalo, miren qué hermosura de regalo, ustedes pueden pedir estos tres postres, los tres o como ustedes los quieran combinar, y María se los empaca en esta caja de María Repostre. Entonces, un regalo hermoso, enviárselo a alguien para la celebración de la novena, decirle a alguien gracias, tan importante esta semana tener presente la gratitud, y qué mejor que decir gracias con la dulzura de María Repostre. Muchísimas gracias por la invitación, y que tengan una feliz Navidad. María, gracias por acompañarnos. Bueno, chao. Una feliz tarde, secretario, usted nos va a contar algunos datos especiales acerca del e-commerce, todas las posibilidades que les ofrece a los emprendedores, y especialmente en estos tiempos de pandemia. Esta plataforma lo que va a conectar es precisamente la oferta con esta demanda, poder potencializar a todos sus emprendedores, y como lo acaba de contar María Camila, pues claro, en tiempos de pandemia hay dificultad, pero ante la dificultad, actitud positiva, mirar nuevos caminos, y la digitalización, la venta de productos a través de Internet, es fundamental para todo eso. Pero también como algunos negocios tuvieron algunas pérdidas de ventas, también hay otros que surgieron, y hay nuevos emprendimientos, nuevas oportunidades, y es como este emprendimiento que vamos a ver hoy. Hoy tenemos nuestro tercer invitado, un invitado muy especial, Camilo, que nos trae un emprendimiento que tiene innovación, tecnología. Bienvenido, Camilo. Secretario, muchas gracias. Camilo, encantado de tenerte aquí, de conocer más de tu emprendimiento aquí en Compra Hecho en Medellín, y de saber que ustedes hacen parte también de este proceso exigente, emocionante y hermoso que es llamado Capital Semilla. Háblanos, por favor, de tu emprendimiento. Claro que sí. Mi emprendimiento nace a raíz de tener la situación de la pandemia, y el reto de ofrecer bioseguridad de una manera eficiente. Ver cómo muchos necesitaban ofrecer esto, no solamente a uno o dos personas, sino a miles de personas. Entonces, empecé a trabajar en el diseño de un nuevo producto de desinfección, y es el dispensador LUSAC, que tenemos aquí acerca de la desinfección para grandes aforos. Es especializado en alcohol glicerinado, lo cual genera un ahorro de costos para las grandes superficies que necesitan ahorrar en este 2021 en la recuperación económica, desligándose del uso del gel antibacterial, que es bastante costoso, y el ser automático es muy accesible para toda la población, tercera edad, y también reúsa el plástico de un solo uso, porque es rellenable. En lugar de utilizar sachets, utiliza un contenedor permanente donde se puede rellenar. Bueno, yo creo que está conectado, ¿cierto? Ensayémoslo a ver cómo te va bien. No hay que hacer contacto de ningún tipo. Con una que ponga. Ah, sí. Ahí está, mire. Efectivamente, también tenemos una parte de experiencia de usuario, experiencia en donde tenemos un aroma, una sensación, genera humectación a la piel, y lo principal es que es dosificador. Entonces, sin ningún tipo de contacto, solo colocas las manos, y de manera eficiente puedes continuar con tus manos desinfectadas. Lo voy a hacer de nuevo, Camilo. Claro que sí. Eso es estar a la vanguardia, eso es saber cuáles son las oportunidades que hay en todas estas adversidades. Es un excelente producto. Es primera vez que lo veo. Uno ve algunos automáticos, pero sueltan eso un gel, ¿cierto? Pero este suelta, como dices, es un producto muy diferente. Y, bueno, hay que resaltar en cómo, en cuándo hay adversidades, se generan buenas oportunidades. Y ese producto es físicamente en donde lo tienes ya aquí en la ciudad. En este momento tenemos dos prototipos, con diferentes presentaciones. Ese es el de presentación final, enfocado en grandes aforos. Nosotros los tenemos con una presentación un poco diferente, un poco más grande, que está principalmente en entidades de alimentos, como restaurantes, cafeterías, legumbrerías, en estos lugares donde tienen flujo de personas en la ciudad. Y también hemos hecho algunas ventas en el departamento del Cesar y en el departamento de San Andrés. Que nos asegura cero contacto, Camilo, tan importante garantizarles eso a las personas que llegan a estos aforos, ya sea una dependencia como un restaurante o unos consultorios médicos. Y tengo que asegurarle, secretario Camilo, y a los televidentes que no deja sensación pegajosa. Es muy, muy fresco. Tiene un olor muy, muy agradable. Y yo me quité los anillos para protegerlos también, que no se vayan a deteriorar. Pero me gusta muchísimo además la rapidez, Camilo, con la que trabaja este dispositivo. Y qué maravilla que tú estuviste listo para desarrollar esta respuesta a una necesidad tan específica en tiempos de pandemia. ¿En cuánto tiempo la desarrollaste y ya la tenías colgada en el lugar donde la gente ya lo está usando? Ha sido un trabajo intenso. Seis meses intensos de trabajo donde he tenido el apoyo de muchas personas. Mi familia ha sido esencial para el desarrollo del producto. Hemos desarrollado una interfaz en la parte de no generar contacto con luz infrarroja, de manera que puede ser muy eficiente y muy rápido. También tiene una característica muy especial, que es en cualquier momento que quitas la mano, él suspende el servicio de manera que es ahorrador y dosificador. Y ha sido también un trabajo muy intenso, tanto en la teoría de diagramación, de bosquejos, como en la práctica de hacer de la casa un taller para poder desarrollarlo. Bueno, este producto es nuevo, nace a raíz de la pandemia, pero ya tienes conexión con otras ciudades, estás listos para hacer despachos. También para que le cuentes a los televidentes cómo conectarte, cuáles son tus datos, si de pronto tienes un WhatsApp donde te puedan conectar. Estás en compra, de hecho, en Medellín, pero ¿cómo se pueden conectar para que todos los empresarios y todas las personas que nos están viendo hoy a través del canal digan, yo quiero tener ese producto? Claro que sí, el dosificador de alcohol y ligerinado se puede obtener en el número de WhatsApp 305-416-3135. Nuestra compañía Lusac S.A.S. estará muy atento para brindarles no solamente la venta del producto, sino también explorar otros modelos de negocio, como el Comodato, para estas grandes superficies que requieren, no sé, seis meses de exploración, evaluar, para que no tengan que llenarse de activos. Y también estaremos listos para presentarles nuestros modelos de cálculo de cómo es desinfectar en diferentes estilos, con gel antibacterial, con diferentes dispensadores manuales o de pus, o con nuestra innovación sin contacto y accesible para todos. Camilo, qué emoción empezar este capítulo de hoy, este programa de Compra Hecho en Medellín, con emprendimientos como el tuyo, que habla de cuidado, de protección, con ese mensaje que debemos insistir, especialmente esta semana. Vamos a cuidarnos todos, pero vamos a creer en lo hecho en Medellín. Compra Hecho en Medellín, secretario. Comenzamos y que sean muchas las ventas y las visitas a la página compradechoenmedellín.com. Pues yo ya te tengo una invitación. Primero, nos desinfectamos las manos, vamos por la cuchara Crunchies y nos comemos el delicioso postre que ahorita la verdad queremos probarlo. Nos quedó, pero completa la cadena hoy. Gracias, Camilo. A ustedes, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana a las seis de la tarde, porque este es un propósito de todos. Compra Hecho en Medellín. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.